Bienvenidos al análisis del penúltimo capítulo de Attack on Titan. Cabe aclarar que vamos a hablar únicamente con spoilers del formato original en manga. Por lo tanto, si no estás al día o únicamente eres espectador del anime, te invito a visualizar otro video. También cabe aclarar que vamos a hablar con discreción y no vamos a mostrar mucho del material original, ya que aún falta un poco de tiempo para su salida oficial en Japón, por lo cual también te recomendaría tener cierta discreción con los lectores japoneses. Comenzamos. El título del penúltimo capítulo del manga es una conexión al principio, a ti dos mil años después. Eren, al momento de despertar en el árbol, dice que ha tenido un sueño muy largo, pero que no recordaba de qué iba. Por fin sabemos de qué iba ese sueño de Eren que le había hecho llorar. Ese sueño iba cerca de un universo o desenlace alterno en el cual no ejecutó el retumbar de la Tierra y siguió la ideología de Carl Fritz, ideología como la de Uri Reis de vivir en paz hasta que Marley llegase a exterminarle. Eren demostraba tener un interés más intenso por Mikasa y que ese sueño iba acerca de una vida juntos, o la corta vida de Eren bajo la maldición de Emir al lado de Mikasa. Sin embargo, ese sueño termina cuando Eren despierta, ya que las cosas no ocurrieron de esa forma. Por lo tanto, en este capítulo exploraremos más a fondo todo ello. Pero antes de ello, hay que retomar desde donde nos quedamos en el 137. El capítulo anterior terminaba con Armin destruyendo al titán definitivo de Eren. El cliffhanger, la ola duda del capítulo anterior, dejaba abierto acerca de si Eren había muerto, ya que Armin se despedía de él diciéndole adiós antes de transformarse y destruir toda esta carcasa de huesos en la cual estaba atrapado, o parecería estar atrapado Eren conectado a la alucigenia. Pues bien, la cabeza de Eren es separada de la alucigenia, pero se enseña que él aún continúa vivo, ya que transforma o crea un titán que parece fusionar el cuerpo de un colosal y al titán de ataque. Además de que la alucigenia parece sobrevivir también por sí sola, y parece tener una relación muy fuerte con el poder del titán bestia, con Zeke, quien murió en el capítulo anterior. La alucigenia comienza a dejar salir el humo con fluida espinal para replicar precisamente la habilidad del titán bestia de transformar a los eldianos en titanes puros. Connie menciona que es justamente como ocurrió en su villa de origen, Ragako. Fue hasta el manga 110 en el que Zeke habla un poco acerca de cómo al ingresar el fluido espinal en el cuerpo de un eldiano, éste queda a merced del grito del titán bestia para ser transformado. A partir de acá ocurren varias cosas interesantes. En capítulos anteriores ya se había enseñado que Falco mantiene una conexión estrecha con el poder del titán bestia al ser transformado o el medio en el cual él se convirtió en uno de los nueve titanes cambiantes. Una táctica parecida se aplica ahora mismo, solo que es Falco quien es el encargado de gritar y enviar el camino para transformar a muchos eldianos en titanes, en específico a los que quedaban en el fuerte de Marley. Esta escena es demasiado cruel porque personajes como Annie o Pic se reencontraron con sus padres después de mantener la esperanza y sufrir por ello. Incluido entre ellos el pobre Falco también, quien se despide de su familia mencionando que hará sentir orgulloso a su hermano mayor Colt, quien murió igualmente gracias al grito del titán bestia y que mantenía abrazado a Falco cuando se transformó. Connie, Jan y Gabi son los personajes del cast principal e importante que también respiran el humo proveniente de la lucigenia y quedan atrapados en esta trampa a ser transformados en titanes puros al igual que el resto. De verdad que me dejó sin palabras al ver a todos estos personajes transformados en titanes. A lo curioso es como Jan tenía una visión en el manga 127 sobre tener una vida tranquila y ser padre de familia y como él no quería ir a esta misión y al final el instinto de Jan le decía que tenía razón. Después de despedirse Connie menciona el cómo eran reclutas que dudaban si enlistarse o no la legión de reconocimiento y a final de cuentas terminaron por salvar al mundo al detener el retumbar de la tierra. Al final del volumen 11 y se llama ya había dibujado los conceptos de Armin, Jan, Connie, Mikasa e Historia Reyes transformados en titanes. Ya nuevamente sabiendo lo que ocurre en este capítulo 138 el verlos transformados en titanes ya tiene una interpretación al igual que la manera en la cual los animaron para la OVA un visitante inesperado. Por lo que sí, este cuadro de Ise Llama representando a estos personajes transformados en titanes parece más un chiste bastante cruel. Pero pues bueno, intencionado o no? Al final se fueron transformados en titanes. Los titanes, entre los que se encuentran Gabi y Karina Brown junto con Jan y Connie titanes caen y persiguen a la alucigenia enseñando cómo realmente funcionaba la habilidad de sangre real de Zeke al momento de controlar y llamar a los titanes que eran transformados por su fluido lo que él explicaba que era su camino. La escena recrea el momento visto en el fuerte de Slava pero también es una referencia o conexión a la caída de los titanes una pintura antigua y bastante hermosa en la cual se inspiró Ise Llama para recrear este momento. Reiner es quien trata de retenerlos mientras Eren Colosal se enfrenta a Armin Colosal en uno de los puntos más altos del arte de Ise Llama. Qué espectáculo de viñetas enormes, qué emoción. O sea, de verdad, la manera en la cual nos ha hecho vibrar al leer cada instante del desenlace de Eren ha sido una manera excelsa de hacernos sufrir como él quería y como él bien nos adelantó hace tiempo que este final nos pondría los pelos de punta pero ahora toca el drama. En el lomo de Falco se encuentran Pic, Levi y Mikasa que no son afectados para ser transformados. Es decir, un Ackerman al momento de respirar el fluido espinal no puede ser transformado por el titán bestia. No se sabe si enteramente no pueden llevar un poder titánico pero al menos ese método no funciona en ellos. Y mientras todo esto ocurre Mikasa se rompe ante la pérdida de muchísima gente importante para ella y dice que quiere volver atrás en el tiempo. Un sueño muy largo. Esta es la frase que dice Eren al momento de despertar en el árbol al primer capítulo, a ti dos mil años después. Esto es intencionalmente un paralelo de Isayama por el diálogo que tienen de Mikasa despertando en lo que parece ser una realidad o universo alterno en el cual hay ciertos acontecimientos diferentes a la rama original. Acá, Eren es el encargado de despertar a Mikasa así como Mikasa despertó a Eren en el árbol de Shinkansina el día del ataque de El Colosal. Eren le cuestiona a Mikasa el por qué se encuentra llorando. Acá es un dato interesante porque Eren también estaba llorando bajo el árbol solo que Mikasa sí sabe el por qué. Es como si ella supiese que no pertenecen ahí. Como si el sacrificar a todos por su felicidad o al menos por vivir esa vida tranquila no fuese realmente la respuesta. Aunque Eren en el fondo si hubiese deseado tener ese desenlace con Mikasa aparentemente no iba a ser lo correcto o con lo cual ambos pudiesen vivir en paz. Y esto me recuerda a lo que le dice Levi a Eren durante su primer enfrentamiento con un cambiante. Vive y haz lo que quieras pero no te arrepientas. Eso también es el que hubiera pasado si Eren adoptaba el mismo papel y la misma ideología de Carl Fritz el titán fundador que habita dentro de él ya que Eren tenía el plan de Uri Reis vivir tranquilo en un paraíso hasta que Marley fuese lo suficientemente fuerte o llegase a destruirlo. Para Eren iba a vivir un paraíso junto con Mikasa apartados del resto en cuatro años que le quedaban. Ahora, esto se explica un poco mejor cuando se da a entender ya el contexto de cómo ocurrió o cómo se ramificó el tiempo. En el manga 123 todos la muchachada visitan Marley. Acá van hacia una junta de derechos humanos de los Eldianos en la cual sale mal porque el expositor habla o nuevamente recarga la diferencia entre los Eldianos de la isla y los Eldianos del Ghetto. Eren decepcionado se infiltra en Marley y ejecuta el ataque a Willy Tibur. Ahora, ahora todo esto no estaba sentenciado. Mikasa es la llave hubiese sido la llave para cambiar el rumbo de las cosas. Como ella bien revela en el manga 123 Eren se le acercó para preguntarle una cosa ¿Qué soy para ti? En una escena que recordaba mucho el momento en el cual Mikasa le agradecía a Eren por enseñarle cómo vivir con propósito y además de ponerle la bufanda la tensión entre estos dos pudo escalar hasta el punto en el cual Eren hubiese dejado o abandonado sus intenciones del retumbar por explorar el amor. El amor. Si bien podría parecer un cliché antes de ser transformado Grisha Jaeger es advertido por Kruger de que existe un círculo de odio en el cual las cosas se repiten y que la única manera de salir de ese círculo de odio es amando a alguien. Para Grisha era amar a alguien dentro de los muros eso lo advertía Eren Kruger y aparentemente esa ideología la pudo seguir Eren al igual que su padre Eren hubiese optado por tener una vida tranquila con su poder titánico hasta que fuese necesario. La idea de un universo alterno no es nueva en la serie tanto porque se llama desde los extras de varios capítulos atrás ya venía creando un instituto de titanes y una vida contemporánea de los personajes es decir cómo serían si habitasen el mundo real este nuestro mundo real, nuestra sociedad hasta el punto en el cual ese chiste o ese gato terminó anexando a la trama original cuando Eren en el manga 120 activa la coordenada y podemos ver un pequeño fragmentito de este universo alterno. Ahora ya hablando con bases más sólidas el segundo volumen de La OVA de Lost Gears este spin-off que cuenta una historia de Annie y Mikasa nos relata un universo alterno en el cual ella no despierta sus poderes Ackerman de hecho este capítulo abre con la conversación que tienen en el manga 112 en el cual Eren le dice a Mikasa que es una esclava debido a que su poder Ackerman este lazo que los une es un lazo de esclavitud y que ella no es libre y que le odia por esto mismo esto demuestra cómo Eren estaba mintiendo y en realidad jamás odió a Mikasa y realmente sentía algo por ella por lo que el cambio en Eren el pelo largo y el pelo corto nos hace ver cómo se ramifican las cosas futuro no estaría del todo escrito pero a su vez hay cosas inevitables por hacerse como lo era el retumbar de la tierra Eren mencionaba cómo Mikasa había dejado de existir entre comillas desde el momento que activó su poder Ackerman y de hecho La OVA de Lost Gears exploraba justo esa idea el cómo Mikasa cambió totalmente de personalidad y de todo cuando activó sus poderes Ackerman en esta historia se muestra cómo la madre de Mikasa estaba embarazada e incluso llegaron a vivir un tiempo con la familia de Eren hasta los días en los cuales ella dio a luz sin embargo el desenlace de esta OVA era triste ya que Mikasa a pesar de ser más inocente y más feliz terminaba por perder a Eren desde la infancia el plot de este spin-off giraba en torno a Armin y Eren intentando crear un dirigible una máquina de volar algo parecido a lo que quería Faye Jagger al principio de la historia de Grisha por lo que muchas cosas se relacionan en este spin-off al final Armin tenía que decirle a Mikasa que Eren había fallecido debido a que el dirigible se estrelló en el muro por lo que el punto central era enfrentar a Mikasa con la idea de que algún día Eren tenía que morir ya sea porque era devorado o también por la maldición de Ymir que era realmente lo inevitable y que era el eje central detrás de la decisión de Eren en este universo alterno de disfrutar como el pacto renuncia a la batalla y como sus anteriores portadores del fundador de un mundo de paz hasta que terminen sus días Mikasa acepta que esa no es la realidad y en la escena que se conecta con a ti dos mil años después le dice hasta pronto Eren es la misma viñeta con la cual se llama arrancaba la serie esta Mikasa de pelo corto diciéndole estas palabras a Eren que despertaba en el árbol y decía tener un sueño muy largo que no recordaba de que iba por lo tanto este sueño era un universo alterno en el cual Eren no activó el retumbar y decidió vivir con Mikasa pero el inicio es el final es decir cuando Eren despierta debajo del árbol era en este universo en este mundo que tenía que ser destruido por los colosales ahora también otra conexión interesante es cuando Eren y Mikasa se abrazan y es la misma viñeta o posición del capítulo final el del próximo mes que va a cerrar con todo en el cual vimos como Isayama nos revelaba este eres libre solo que Eren le decía a Mikasa en este abrazo que como último deseo tenía que tire la bufanda una vez él fallezca y que se olvide de todo Mikasa asistida de Levi se decide finalmente a asesinarlo en una viñeta que recuerda a la portada del volumen 33 por fin entra dentro de la boca del titán definitivo de Eren para cortarle la nuca en una escena realmente triste Mikasa sostiene la cabeza de Eren y le da un último beso de despedida este beso que puede significar un montón de cosas pero la verdad yo creo que es más que nada una manera de Mikasa de sentir este amor esta belleza del mundo dentro de toda la crueldad que significó la existencia de Eren de hecho Mikasa cuando Eren era devorado al principio de la serie decía que no quería olvidarlo porque olvidarlo significaba olvidar todo lo que pasaron y que ella iba a vivir para mantener vivo también el recuerdo de Eren por lo tanto me parece una manera de cerrar todo aquello con ella teniendo la bufanda y siendo ella quien le corta la cabeza y finaliza con la vida de Eren hasta pronto joven que buscaba la libertad y con esto finalizamos el segundo video de Attack on Titan capítulo 138 en este análisis un poco más profundo acerca de los acontecimientos de este capítulo te espero muy pronto para continuar con la plática de este capítulo porque hay ciertas teorías y ramificaciones que podríamos sacar a partir de toda la información de este capítulo pero no nos apresuremos y esto es todo lo que hay que saber de momento vamos a esperar una mejor traducción y una mejor calidad de las imágenes ahora te voy a dejar abajo para que tú también lo cheques al inglés y si ya está disponible al español gracias por ver y te espero muy pronto para continuar con el análisis suscríbete y no te olvides de continuar en el canal nos vemos muy pronto y hasta la próxima bye